Información nueva respecto de la parte médico, ¿no? Exacto. Habló Francisco Enríquez, quien es el director médico subrogante del Hospital Tínico del Sur, recinto asistencial en donde está desde las 2.30 de la madrugada del domingo internado Esteban Sánchez y estuvo también internado Iván Núñez. ¿Qué fue lo que nos dijo en estos días? Lamentablemente confirmó la pérdida del globo ocular derecho por parte de Esteban Sánchez Esto se confirmó ayer tras una cirugía que se realizó durante toda la mañana del domingo en donde se revisó su ojito y ahí se confirmó esta lamentable noticia A él se le realizó un aseo quirúrgico, se le limpió toda esa zona y quedó entre comillas lista para que se le pueda realizar un implante ocular, una prótesis, más bien una prótesis estética en ese sector. Ya hoy día él habló, también habló su esposa, quien agradeció todos los mensajes de cariño tanto de los medios y de otras personas, de sus colegas. El médico también entregó este mensaje de agradecimiento porque eso a él le ha levantado el ánimo en estas últimas horas. Francisco Enríquez también dijo que en cualquier momento él quedará disponible para ser trasladado a Santiago al Hospital del Trabajador en un traslado que aún no se ha resuelto cómo se va a concretar si va a ser vía terrestre o vía aérea. ¿Por qué? Digo esto. El día sábado estuvo disponible el helicóptero de la Prefectura Aeropulicial para ser trasladado desde Cañete hasta Concepción. Pero esto no pudo hacerse debido a la lesión pulmonar que él tuvo. Tuvo que ser trasladado primero a Curanilagua y después a Concepción. Y durante el primer trayecto él sufrió una descompensación. Y se está analizando cómo va a ser esa forma. Con respecto a Iván Núñez, Iván Núñez no constató lesiones en el hospital de Cañete porque prefirió que todo el esfuerzo médico estuviera concentrado en Esteban Sánchez. Él constata lesiones aquí en Concepción. Él estuvo en una sala común y él salió dado de alta ayer en la tarde tras un acuerdo con TVN, que es el empleador, y el hospital. Él estuvo hasta esta tarde en un hotel acá en Concepción y fue en donde se le tomó declaraciones y estuvo acompañado en todo minuto por Francisco Guijón, que es el director ejecutivo de TVN, y también por Alfredo Ramírez, que es el director de prensa de la estatal. Los invitó a escuchar a Francisco Enríquez, director médico subrogante del Hospital Técnico del Sur, con esta actualización. Dime. Marcelo, lo vamos a revisar en un instante. Estamos preparando aquellas declaraciones del director de ahí, médico. Lo vamos a ver al tiro. Respecto de Iván, claro, él prefirió que la atención médica se centrara en su compañero de trabajo, que estaba mucho más grave que él. Él tiene, entiendo, un disparo en el brazo derecho, que es el brazo que no se alcanza. Yo revisé en el preview y él efectivamente no puede usar la mano derecha, tuvo que abrir la puerta con la mano izquierda y luego se moviliza. A esta altura es... ¿A esta altura? Perfecto. A esta altura. Pero está bien, Iván. Y luego lo contata lesiones ya en Concepción. Chockeado, muy chockeado. Muy chockeado estaba él. Es que lo que vivieron es una escena de guerra. Es una pesadilla, ¿no? Verte acorralado, que te están disparando por todos lados, que tu compañero grita de dolor, tú también estás siendo herido. Entonces, no es menor lo que han vivido. Él estuvo muy chockeado. Él estuvo, como te comentaba, en un primer minuto, él estuvo acompañado por Oscar Jara, que es el editor de TVN Radio Bio. Ya. Y, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Ese es el tema. Iván Núñez estaba ido. Así te lo puedo explicar. Claro. Ido. Estaba... En shock. En shock. Sí. En shock. Él, en la ambulancia, estaba preocupado. Él estuvo 110%, así te lo voy a decir, preocupado de Esteban, Esteban, Esteban. Él no se quería despegar de Esteban. Ese fue el nivel de preocupación de su compañero de trabajo. Sí. Hasta que aquí, aquí en el hospital Tlingo del Sur, tuvieron que separarlo y lo llevaron a los dos, a uno con total lesiones y a otro, a hacerle un escáner. Que eso fue el primer examen que se le hace a Esteban al llegar aquí el domingo a eso de las 2.30 de la madrugada. Dime, Julián. Marcelo, perdón, Julián. Un segundo. Marcelo, el ojo lesionado, el ojo donde pierde la visión, Esteban, es el ojo derecho. El derecho, que es con el que se trabaja en prensa. Exactamente. Es con el que se trabaja en televisión, porque es el ojo con el que se ponen lentes. Claro, para que la gente en la casa sepa, cuando el camarógrafo, las cámaras antiguas, sobre todo las más antiguas, se ponen la cámara al hombro, el visor va en el ojo derecho en general. Y por ende, es muy complejo que él haya perdido la visión de ese ojo, porque lo inhabilita para utilizar ese tipo de cámara. Don Ángel, ¿toy bien? Muchachos de las cámaras, sí. Pero las cámaras modernas, el visor está en la misma cámara, entonces él puede utilizar su ojo izquierdo para poder seguir ejerciendo sus labores, lo cual es muy positivo para su futuro laboral. Incluso, perdón, antes, conversaba con gente de TVN, porque había un productor de prensa quien ya adelantó que se le va a adaptar a él una cámara para que él pueda seguir ejerciendo sus labores en terreno. Porque él ya dio a conocer que no quiere dejar de hacer ni prensa ni calle. Yo creo que le va a ser muy bien conversar con Manuel Gutiérrez, camarógrafo de Canal 13, que también perdió un ojo, nosotros trabajamos con Manuel en el 13, también perdió un ojo en un accidente en la Argentina en un estadio de fútbol, le cayó una bengala, si mal no recuerdo, perdió un ojo y él trabaja con un ojo también, y de pronto esa experiencia lo va a ayudar a Esteban para poder seguir ejerciendo sus labores. Manuel también sigue trabajando en Canal 13, es un destacado camarógrafo de Saseñal. Qué lamentable, esto pudo haber terminado en una tragedia terrible, Iván Núñez especifica que son cinco los disparos, nueve milímetros que golpearon a Esteban Sánchez, y la verdad es que esto pudo haber terminado mucho, mucho, mucho peor. Marcelo, yo te quiero preguntar, porque muchas veces desde acá, desde la región metropolitana, hablar sobre el conflicto que se vive en la Araucanía y también en la provincia de Arauco, es súper distante, uno no conoce toda la realidad como a ustedes que nos toca vivir día a día, y en nuestro WhatsApp, que está abierto para todas las denuncias y todos los comentarios que ustedes nos quieran hacer llegar, nos llega el siguiente mensaje que me gustaría compartir contigo y que tú nos dieras tu visión. Dice, buenas tardes, yo quiero dar mi testimonio sobre la llamada Zona Roja, soy ciudadana de la comuna de Cañete y trabajo en la Zona Roja, en serio, esto es insostenible, vivimos con miedo, acá el terrorismo sí existe, incluso han atacado a las propias escuelas, hemos tenido que arrancar con los niños y niñas, la gente vive amenazada, esto no es vida, por favor, los políticos háganse cargo y dejen de taparse los ojos. Es una profe que nos envía este mensaje a nuestro WhatsApp. Doctor, ¿qué le podemos decir? Bueno, efectivamente hay una sensación que yo comparto, que la ciudadanía tiene, de impotencia, de decir, bueno, ¿quién está actuando sobre esto? ¿Quién hace las cosas? Hoy día parece irrisorio que tengamos que pensar y hablar más de las elecciones postergadas, de este fenómeno que azota al país hace rato, y hay que estar dramáticamente extendido. Yo le digo a la gente, creo que la situación es insostenible, y reitero, amerito una intervención. Bueno, desde mi punto de vista, no podemos nadie en el mundo político atravesarnos en la idea de dotar a Carabinero con el Ministerio del Interior de una decisión, pero que el presidente tiene que atreverse y tomar esa decisión. Por el país, no por un sector, por el país. Porque cuántos, Esteban, Iván Núñez, y cuántos más, cuántas víctimas que ya no... Son anónimos, no son figuras, nadie los conoce, y que son emboscadas, baleadas, de esta manera, atroz. Porque esta es una situación en que ellos pudieron haber muerto, perdóname, con cinco balas, el camarógrafo pudo haber muerto. Pudo haber... Iván Núñez también haber terminado herido, grave o muerto. O sea, es milagroso, pero no podemos encomendarnos al milagro para que cuiden a la gente que está viviendo ahí en Tiruba y en la provincia de Lauco. Es insostenible. Francamente, yo creo que esto no resiste más. Hay que actuar. Otro mensaje que nos llega, por ejemplo, la Lore nos dice, esto no es un tema de este gobierno. Ninguno ha tenido la voluntad. Hace años que venimos advirtiendo esto, de la existencia de grupos paramilitares y de la organización. Pero nadie ha querido hacer algo. Y esa es como la sensación de la gente que nos escribe, como decir, ¿saben qué? Nosotros lo hemos dicho, lo hemos pedido, lo hemos gritado durante los últimos años y no nos hacen caso porque no somos la región metropolitana, porque no somos Santiago. ¿Qué se está haciendo realmente por darle la seguridad y la tranquilidad a estas personas? Yo creo que no lo que la gente espera no veo yo en este minuto con el gobierno del presidente Piñera que está tan dañado en su imagen, en su credibilidad. Con los recambios, los encargados de la macrozona. Con la situación precaria que tiene la policía de carabineros, que es la más grande en nuestro país y que todos quisiéramos que estuviera más arriba, ¿no es cierto?, en la calificación ciudadana, en los recursos. Pero, sinceramente, yo no me atrevo a decir esperemos al próximo gobierno porque sería re fácil decir, mire, como hay elecciones en noviembre, esperemos que aquí las promesas, los candidatos nos van a arreglar carabineros, la araucanía y eso es al córner. Claro. Nuevamente al córner. Claro. O sea, el gobierno gobierna hasta el último día, gobierna hasta marzo del 2022. Esto es un problema nacional de terrorismo, digámoslo derechamente, y se requiere una intervención policial y política que permita llegar a las posiciones. No digo que no haya diálogo, no digo que haya aquí solo enfrentamiento, pero tiene que haber diálogo con los actores involucrados, pero también tiene que haber inteligencia policial y justicia para la gente que la reclama, protección a los inocentes. Si ese es el problema, no se puede entrar en auto blindado, tirúa, orea. Y no solo en tirúa, uno revisa también hacia la araucanía y la situación en muchos sectores es exactamente igual, hay impunidad total respecto de los hechos. O sea, uno se levanta en la mañana, yo, ¿cuál es mi rutina? Y yo pongo la radio y me pongo a escuchar noticias. Todos los días están quemando algo, todos los días se quema un camión, todos los días quema en un fondo, se toma, no sé qué, y es una constante. Y tú dices, ante la pasividad del gobierno, ya, ok, de este gobierno sí, y del anterior, tampoco hubo solución inteligente. Y tú ves que la inteligencia policial no funciona y que el Ministerio Público va archivando causas y es una tras otra. Y resulta que ahora, hoy día, lo estamos hablando porque, claro, le sucedió a un equipo de prensa que es gravísimo, que es inaceptable. La gente vive allá con esta realidad hace mucho tiempo. Nosotros lo hemos denunciado durante también mucho tiempo, no me gusta la crítica injusta y sesgada, que dicen, ay, al fin le pasó a un periodista. Yo leí cosas así este fin de semana, al fin le pasó a un periodista para que los medios vean que la rocaría y el video-video es terrorista. Perdón, esto se viene hablando hace mucho tiempo en los medios de comunicación. Y si no lo quieren ver es porque hay cegos. Bueno, y no vamos a entrar en esa discusión el día, pero la solución política tiene que ser seria, tiene que ser probada, hay que tomar la experiencia comparada de otros países. Sí, esto es de libro. Esto es de libro respecto de otras latitudes. ¿Y qué se hace? Nada, nos quedamos en la pelea chica entre la oposición y el gobierno y nos entrampamos. Hemos visto unos desaguisados en la Araucanía y en el video-video. No me puedo olvidar de Temucuicui. 800 PDI para ir a una cosa de marihuana. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Qué pasó ahí en Temucuicu? Un desastre. Un desastre. Entonces, después pienso, chuta, la Fiscalía del Bio Bio es la que está encargada del caso de Tomasito. Un caso que está pero empantanado, perdón. Por qué, es la misma Fiscalía que tiene que llegar a... No, son fiscales distintos, nos aclaró Marcelo. Son fiscales distintos, pero el Ministerio Público en general, ahí en la zona está el debe. Está el debe, perdón.